Oigan nada, pues ahora nos vamos a nada menos que las cuestiones sobre las tablas, pues sobre el teatro, nada menos, sobre la actuación, y está con nosotros nada más que Magali Boiseo. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Oye, ¿y qué andas haciendo en Ingobernable? Cuéntame. Bueno, en Ingobernable hago una participación, es una reportera que se está metiendo por todos lados y ya sabes, pues que da la nota que nadie más quiere dar y hace la pregunta incómoda y se mete hasta por debajo de la serie. Pero no nos va a contar porque ustedes seguramente están siguiendo la serie, que ya está en Netflix. Así es, en Netflix. Y que les ha ido muy bien, ¿no? O sea, bueno, que está como entre que sí me gusta, no me gusta, polémica, no polémica, entonces, pero eso se trata. Yo es lo que he visto, como que hay uno que les fascina. Me encanta, es bien poli. Tú muy política, sí, es lo que yo he visto. Es lo que he visto, pero bueno, a fin de cuentas la están viendo, que es lo más importante. Sí, sí, sí hay que pensar, por supuesto, que es un producto mexicano. Con un presupuesto mexicano no tenemos el presupuesto de Netflix a Estados Unidos. Y eso, la verdad, es que es toda la diferencia del mundo. Los presupuestos que de pronto tiene, por ejemplo, House of Cards, que también es una serie original de Netflix, pues yo creo que debe de ser así como la milésima parte del presupuesto que se tenía para ser ingobernable. El tiempo, los tiempos son completamente distintos. Y además el tema este de que el Cade no podía venir para acá, entonces sí, como que eso dificultó, supongo que la logística, ¿no? Pues claro, los presupuestos se te suben inevitablemente. En lugar de hacer todas tus locaciones en México, pues hacer la mitad en Estados Unidos. Pues sí, y además cuando está subiendo el dólar. Y además le tocó en la época que estaba, pues, subiendo prácticamente, ¿no? Sí, así es. Oye, y cuéntame detrás de un click. Detrás de un click es una serie que hice con Carlos Prieto. Sí. Es el mismo. Cambiamos radicalmente. Radicalmente. Pero no importa. Sí. Con Carlos Prieto es el mismo productor con el que hace muchos años hice otra serie que se llamaba Sacve la Ruta Maya. Sí. Él es el productor de la Ruta del Sabor. Sí. Esa es la que como que más... Exacto. Porque lleva muchísimas temporadas. Entonces ahora lo que hicimos fue que nos aventuramos a ir a escenarios naturales de México. Entonces nos fuimos por todo el norte de la República a puros escenarios naturales prácticamente. El 90% son escenarios naturales. Yo se supone que era una fotógrafa y que iba buscando la fotografía perfecta. Y la verdad es... ¿Y si le agarraste amor? O sea, ¿sí ya sacabas fotografía o de entrada ya le agarraste amor a esta cuestión de que sí pudiste tomar foto? Digo, aunque es el concepto de la... Es el concepto. A veces, a veces, la verdad, mi cámara no traía ni pila, ¿verdad? Entonces... Pero ya con los celulares ya todo el mundo es fotógrafo. Pero yo tomé mucho... O sea, con mi celular tomé muchísimas fotos. Con la cámara que yo traía, digamos, de utilería, también llega a tomar súper buenas fotos, la verdad. ¿Y te las dieron? No, no me las dieron. Las tenían que borrar porque... ¿Verdad? Ah, ok, ya. Sí. Muy bien. Porque era la memoria, pues sí. ¿Y en qué más andas? ¿Qué proyectos traes? Oye, ¿tú eres de las actrices que no dicen lo que va a ser porque se les habla? Sí. Híjole, entonces ya se acabó el programa. Muchas gracias. Sí se ve. Qué bueno que veniste. Pero sí te puedo decir otra cosa que también hice, que se llama, era hace una vez. Sí. Este, Piti Polibarra, que también dirigió un gobernable, este, y con el que también hice Capadocia, Capadocia 2, me llamó para hacer dos capítulos. Esa sí la vi. Capadocia. Sí. ¿Y me viste? Pues no te ubico. Era... Qué pena, ¿verdad? El capítulo no es, salgo de teibolera. Por eso. No me ubicas porque salgo de teibolera. ¿Ves? Y como que no tengo el físico de teibolera, pero salgo de teibolera. Pero pues eso se trata que seas actriz, ¿no? Así es. Oye, ¿todavía se sigue manejando mucho lo de los estereotipos para la cuestión de, para que hagas un papel? Absolutamente. Por ejemplo, en este caso, en Capadocia, o sea, ¿qué tan difícil fue hacer el casting para poder estar? Mira, yo tuve... O cuál ha sido, mejor platicame, ¿cuál ha sido el más difícil? El casting más difícil. El casting que dices, híjole, de verdad aquí me tuve que volver en... fue una transformación camaleónica totalmente. Híjole. Pues yo creo que sí fue Capadocia 2. Ahora, a mí, yo conocía, yo hice una película que se llamaba Este El Viento Tiene Miedo, y Pitipol hizo el videoclip. Ahí conocí a Pitipol. Y entonces yo le dije, por favor, cuando hagas Capadocia 2, llámame. Y yo lo estuve, no me llamó él, evidentemente, yo le estuve dando lata y lata y lata y lata y lata, y de pronto me dijo, no, no hay ningún personaje para ti en Capadocia 2. Y como a la semana me habló y me dijo, me acaban de entregar otro capítulo, que es el 9, y ese es para ti. Sí, pero necesito que hagas casting, porque necesitamos convencer a Argos y a HBO, porque eran los otros productores. Entonces, pues ahí imagínate, o sea, llegué y me aventé el baile y toda la cosa, y pues yo no lo sabía mucho. Nada más estás, o sea, más bien viéndote, pues estás finita, entonces como dices, ¿y de dónde salió todo eso, no? De pronto hubo gente, hubo gente, a mí, por ejemplo, la productora Marcela Mejía, que quiero muchísimo, 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 este, dijo, yo cuando te vi, no entendí por qué Pitipol te había entendido. Pero había una parte. Te había propuesto, ¿no? Sí. Sí, había una parte donde ella era mamá de una, no era mamá, y además tenía problemas de esquizofrenia y paranoia. Entonces, cuando vio el capítulo completo Marcela, dijo, entendí, porque Pitipol, o sea, lo de ser la teibolera era lo de menos. Claro. Lo importante era lo otro. Sí, claro, definitivamente, es la historia que lleva y que sostiene al personaje, que es donde dices, o sea, me queda claro que no, no tenía, o sea, la anécdota, o más bien, de lo que vivía el personaje, no tenía por qué afectar o quitarle relevancia a la interpretación. Exactamente. Y además, bueno, pues, este, yo estuvimos yendo a tables ya de veras y habían chicas que sí se dedican a eso, de pronto bailando como de extra, pues, sí, y a mí me dio clases una chava y es muy complicado porque trabajar con tu cuerpo es muy complicado, de esa manera. Trabajar con el deseo sexual del otro y con tu propio cuerpo es muy complicado. Oye, pero pues, qué bueno que se viven esas experiencias porque yo creo que, no sé, bueno, varios de los actores que conocemos, gracias a eso ayudan a varias causas a partir de que se involucran o que logran vivir este tipo de personajes y que dices, de repente a lo mejor tenías una idea y ya al interpretar sucede que dices, híjole, la verdad, nadie sabe qué tan cómoda es su vida hasta que conoce otra que es más incómoda, ¿no? Claro, por supuesto. Y también cuando haces investigación o como tú dices, cuando te metes en los zapatos del personaje. Sí, claro. Esa es como uno de los grandes regalos que tenemos los actores, el regalo de la empatía, porque, porque, pues, de pronto te metes en los zapatos de una asesina o de pronto te metes en los zapatos de una madre, aunque no lo seas. Sí. Y, pues, yo construyo con imaginación. Ajá. Entonces, la imaginación te lleva a muchos lugares y a descubrir que en ti, además, hay, aunque no seas madre, hay este, pues, hay sentimientos de maternidad y aunque no seas una asesina, por supuesto que hay niveles de ira y de odio fuertes, que puedes acudir a ellos, ahora sí que sacarlos de, del ropero y de ahí del baúl escondido que los podrías llegar a tener para utilizarlos para el personaje. Y eso es padrísimo. Por eso actuar, actuar bien es, es de verdad un arte. No, pues, por eso mis respetos, porque si es un trabajo, y sobre todo a la gente que lo transmite, como en el caso tuyo, porque han de saber ya, aquí en la cabina se siente la energía, se siente cuando la gente, o así como dice una, una famosa cubana, la beldad, entonces, este, la beldad, sí, ¿verdad? Que luego por eso le andan quitando los, los, los papeles todavía, ni la tienen, la proponen y resulta que por andar hablando de más, se los quitan. Bueno, sucede, no sucede. Entonces, por esa razón, usted muy bien que guarde todo lo que tiene que decir sobre los personajes. Oye, que, bueno, ahorita, obviamente pueden ver ustedes el trabajo de Magali a partir de La Ingobernable. Sí, ahí en Ingobernable. Ahí la pueden ver, en Netflix, o sea, ya la serie, o sea, tienen que verla porque yo no la he, yo no la he visto honestamente todavía, pero todo el mundo me ha dicho, o sea, todo el mundo habla una cosa, otra cosa, pero lo interesante es que está presente. Está presente, es un buen producto, es un producto que además se está exportando a 190 países. ¡Wow! Este. Entonces, muy bien. Sí, y este, y creo que... Toda la producción es de PicMany, ¿verdad? Toda la producción, o sea, es, la producción completa es de Argos, televisión, y digamos que se coprodujo con Netflix. También está Eréndira, ¿no? Está Eréndira. Sí, por supuesto. Está Mariana Burelli, está Marina de Tavira, está Álvaro Guerrero, está, ay, que está maravilloso, Alberto Guerra, que está fenomenal, ¿verdad? Ah, sí, mira. Increíble es el protagonista, digamos. Sí, sí, sí. Si no el protagonista como el galán, este, y está espectacular, de verdad. Y, y bueno, la dirección de Pitipo Olibarra, este, la fotografía de Juan Pablo Ojeda, este, también dirige José Luis García Gras, este... Que es una, o sea, toda la... Sí, la verdad es que... El know-how del cine. Sí, la verdad es que... Súper cobijado el proyecto. Sí, es... Bueno, ya no proyecto, es una realidad, ya es un producto como tú dices. Sí. Entonces, ahí hay que verte. Y no por apoyarlo, sino por ver lo que se está haciendo en México. No, a mí me, honestamente, me llama la atención, porque yo oigo que dicen una cosa, dicen otra, entonces dices, pues vamos a verla. Yo voy en el 12 y estoy picadísima, y yo soy... Y tú que no la viste toda. Digo, bueno, obviamente, tú como actor no sabes... No, no sabes. Y tú que siguen, que te van a editar en la siguiente secuencia o algo así. Sí pasó, sí pasó bastante, pero bueno. Eso es muy feo, pero... Ay, sí. Porque además trabajas... Conozco amigos que han trabajado durante toda una serie o toda una película, y resulta que el editor a la mera hora... Así me llegas y dices, yo ahorita voy a... Y ya, vas. Ahorita, ahorita voy a salir... Y así. Pero bueno, la verdad es que... Pero pagaron, que también es lo que importa. Ah, es lo que importa. Muy correcto. No, pero sí, hay que verlo y este... Sí. Y qué plan... Ah, que no vas a decir. No, sí, se estrena también, era hace una vez, que también... Ah, bueno, sí. Piti Poli Barra la produce. Este, mira, por ahí escuché que el primer... O sea, antes de que se acabe el primer semestre. Pero ya acabaron. Ya se acabó de filmar. Ah, entonces ya. Ya se acabó de filmar, está en postproducción. Ya casi, ya casi, ya casi. Y este... Y yo hice... Son capítulos unitarios, pero Piti Pol... Decidió utilizar en dos de sus capítulos los mismos investigadores. Entonces yo soy una policía investigadora. Y este... Ya, déjalo así. Y está bien. Oigan, sigan en su Twitter a Magali. Ahí está, ahorita lo van a poner, ya lo pusieron, pero... Y en Instagram, porque seguramente tienen fotos muy buenas. Sí. Muy buenas. Y desnuda. No, hombre. No estaría en Instagram. Es cierto. Me queda claro que no estarías en Instagram. No, no, no. No, además no se trata de eso. O sea, se trata de ver los proyectos. Y sobre todo el trabajo que estás haciendo. Oigan, pues ya nos estamos yendo. Muy bien. Pues me encanta que hayas venido. Espero que la próxima, ahora con otro proyecto, vengas y nos platiques más, más, más. Y nos ponemos a platicar de teatro y todo. Porque me encanta platicar con la gente de teatro. Ay, sí. Yo amo platicar de teatro. Es una de mis pasiones. Ves, un día, vente y con todas las que has visto y nos criticamos a todas. Porque hay unas que... Órale, 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 va, me late. No, pero si uno nada más mete y lo saca hebra. Bueno. La perra floja. No, por qué. Exacto. Ella dijo, no yo, que conste. Oye, soy Roberto, ya nos estamos viendo la semana que entra. Y ya saben, aquí en RadioTV.mx, la buena vida y pásenla muy bien. Es viernes, así que toca como siempre y todos los días que puedan. Porque es muy buena terapia anti-edad. Ok, entonces, gracias. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Gracias. RadioTV.mx presentó.